Bienvenidos, en este video vamos a ver las principales características y cuidados de la planta peperomia. Su nombre científico es peperomia obtusifolia, pero comúnmente se le conoce solo como peperomia. Pertenece a la familia de las piperáceas, es originaria de diversas zonas tropicales de América. Se trata de una planta de interior herbácea, es decir, sin tallos leñosos, y perene, ya que en condiciones adecuadas puede mantener su follaje en buenas condiciones durante todo el año. Sus hojas son redondeadas, carnosas y de color verde sólido o variegado con tonalidades de verde, blanco y amarillo. Otra característica de sus hojas es que son coriaceas. Esta característica hace referencia a que son al mismo tiempo duras y flexibles, semejantes al cuero, de cuya palabra se origina este término. Sus tallos miden alrededor de 25 centímetros, pero pueden llegar a crecer un poco más si la planta está sembrada directamente en el suelo o en una maceta o jardinera grande. Florece en verano. Sus flores son blancas y diminutas, se agrupan en unas espigas alargadas que pueden medir hasta 12 centímetros de largo. En cuanto a la iluminación, las peperomias o obtusifolias requieren de mucha luz, gracias a la cual se mantienen sanas y brillosas. Lejos de la luz se ponen tristes y opacas, pero esta luz debe ser siempre indirecta, evitando colocar esta planta directamente a la luz solar. Le gustan mucho los climas tropicales y no tolera las heladas. También le gusta mucho la humedad, por lo que es conveniente rociar todo su follaje cada dos o tres semanas. La propagación de esta planta puede hacerse por división, por esquejes con hojas, los cuales se pueden poner en agua o directamente en la tierra. Y también por hojas con peciolo. El peciolo es ese pequeño trozo de ramita que une a la hoja con el tallo. Igual que con los esquejes, las hojas también pueden ponerse en agua o directamente en la tierra. A las peperomias o obtusifolias les gustan mucho los riegos escasos a moderados, pudiendo ser cada tres días en época de calor y cada siete días en época de frío. Se deben evitar siempre los encharcamientos para que sus raíces y las partes inferiores de las ramas no se pudran. También se debe evitar regarla abundantemente, pues podría perder sus hojas. Debido al grosor y resistencia de sus hojas, en caso de que se llene de plaga, se puede utilizar un trapito impregnado de alcohol, del mismo alcohol que venden en la farmacia para los botiquines. Luego de retirar la plaga, se debe enjuagar abundantemente con agua toda la planta. Hasta donde investigué, las peperomias o obtusifolias no parecen ser tóxicas. De hecho, en distintas fuentes de internet las recomiendan para casas en donde hay mascotas. Aún así, no está de más recordar que se trata de una planta ornamental, no es comestible. Si este video te fue de utilidad, te invito a que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima.